¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una review de la nueva colección de Alexandra Pereira por Redondo Brand que ya os aviso que no me ha gustado nada y estoy francamente decepcionada. Así que si quieres descubrir por qué no me ha gustado nada la colección, te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Antes que nada me gustaría aclarar que esto no es un vídeo de hate en absoluto porque yo me declaro fiel seguidora de Alexandra Pereira. La sigo en Instagram, la sigo en YouTube. Creo que es una chica súper profesional y la verdad es que yo la admiro muchísimo. Con lo cual quería dejarlo claro porque os voy a hablar de lo que es la ropa y de cómo ha sido el servicio al cliente, que no me ha gustado en absoluto. Pero quiero dejarlo muy claro porque a mí realmente me gusta mucho ella y me sabe muy mal hacer este vídeo en estas circunstancias pero sabéis que soy 100% sincera y en este caso es algo que quiero dejar claro porque considero en mi medio de opinión que creo que ella no debe estar enterada de que están haciendo las cosas de esta manera desde Redondo Brand porque con lo perfeccionista y profesional que es, dudo muchísimo que lo hubiera consentido. Con lo cual, dicho esto, vamos a ponernos a analizar las prendas que he comprado que ya os digo que, bueno, un fiasco total, todo. Y sobre todo, antes que nada, me gustaría explicaros un poquito cómo ha sido el proceso de compra porque para mí ha sido lo peor de todo, o sea, ha sido un calvario absoluto. Así que os pongo un poco en situación. Esta colección la sacaron hace dos semanas, la sacaron creo que fue el día 6. Entonces yo el mismo día 6 tenía la alarma puesta para conectarme online y comprar la ropa. Me conecté, la compré, o sea, lo sacaron a las 6 de la tarde, pues a las 7 estaba haciendo mi compra, con lo cual, de las primeras compradoras de la colección. Y bueno, yo he encantado porque había visto lo que eran los diseños por el Instagram de Alexandra Pereira y me encantaban. Creo que eran muy bonitos. Y entonces compré varios vestidos. De hecho, os voy a explicar los que he comprado, que los tengo aquí en el móvil, porque tengo aquí la compra online. Entonces os voy a explicar las prendas que compré. Además, os voy a dar detalles de lo que son los precios y todo porque creo que para lo que me ha llegado y lo que os digo, el trato al cliente y demás, pues no lo valen en absoluto. Pero bueno, esto ya es otro canta. Entonces os comento, mi pedido online. Vale, yo compré por un lado un vestido que se llama Kate, que os voy a poner por aquí fotitos para que veáis los diseños, que son monísimos, pero en foto. Es como eso de lo que pides, lo que te llega. Pues bueno, aquí ha sido absolutamente así. Entonces en este caso compré el vestido Kate, que me costó 269 euros. Luego compré el vestido Christy en color rojo, que me costó también 269 euros. Luego compré el Schiffer en negro, que me costó 399 euros. O sea, aquí ya 400 euros. Y después el Elena, que me costó 389 euros. En total me gasté 1.326 euros. O sea, es una compra que no es pequeñita. Entonces, partiendo de esta base, ¿y por qué quiero hablaros de lo del dinero? Porque sabéis que normalmente no me gusta hablar de me ha costado tanto o cuánto. No me gusta decir tampoco las cifras de las cosas, porque en mi opinión tampoco no es de buen gusto y no es de buena educación hablar de dinero. Y no me ha gustado nunca. Pero en este caso os lo quiero contar porque quiero que veáis lo que valen las prendas. Luego os las voy a enseñar. Vais a ver las calidades. Y luego os voy a contar lo que ha sido mi suplicio para conseguir estas prendas y el trato al cliente. Entonces, con estos patrones en este escenario, considero que pagar 1.326 euros para que me atiendan de esa manera y me llegue lo que me ha llegado, es de traca, sinceramente. Así que nada, ahora os cuento. En este caso, primero os cuento un poquito lo que fue la situación. Como os comentaba, el día 6 abren la venta, lo compro y entonces ponía que te llegaba en dos días. Con lo cual me tenía que llegar, eso era un miércoles, me tenía que llegar el viernes. Vale, entonces, el viernes no me llega. A todo esto, sí que cuando yo hice la compra online me llegó como el mail de confirmación de tu pedido es este, pero no me llegó el mail de, pues lo típico, cuando tú compras, por ejemplo, en Zara, en Mango, donde sea, pues estamos preparando tu pedido, este es el número de rastreo de tu pedido, tal. Bueno, pues esto no apareció nunca. Entonces, llega el viernes, pasa todo el día del viernes, no recibo nada, no recibo ningún email. Entonces yo me espero el fin de semana porque entendí, pues que había un poquito el efecto Alexandra Pereira y supongo que, pues toda España estaba comprando los vestidos y entendí que podían estar saturados. Entonces, bueno, dije, bueno, mira, me tenía que llegar el viernes, no han cumplido los plazos, pero supongo que me llegará el lunes. Vale, llega el lunes, pasa el fin de semana y no me llegan los vestidos. Entonces yo me espero toda la mañana del lunes y como nadie me decía nada, ni tampoco había recibido emails, contacto con la tienda. Entonces les llamo por teléfono directamente a la tienda en Madrid. Llamo, hablo con una señorita y entonces esta señorita mira mi pedido y entonces me dice que, ¿cuál es? Que ahora os digo el vestido. El Kate, que es el rosa, me dice que es que había rotura de stock y que no tenían existencia, así que entonces por eso no me habían mandado los vestidos. Entonces aquí, primer error que nos encontramos. Yo, por ejemplo, en mi trabajo yo tengo que atender a gente, a clientes, y si yo tengo una rotura de stock en mi material, yo tengo que dar la cara. Yo no puedo no enviarle ese producto a mi cliente, hacérmela loca, y si llama a reclamar, decirle, ah, no, es que había rotura de stock, no, perdona, no funciona así. Y aquí os lo digo seria y porque es que estoy muy enfadada, porque considero que es de ser muy poco profesional. Entonces, si tú has tenido la rotura de stock con este vestido, tu obligación como empresario, ya no estamos hablando de la moda y tal, hablamos de empresas. Como empresario, tú tienes que llamar a ese cliente o mandarle un email, entiendo que tendrán muchos clientes, mandarle un email y decirle, de este producto, en este caso de este vestido, el vestido Kate, pues hay rotura de stock. Entonces, tienen los otros tres restantes, porque esta chica me dijo que los otros sí que los tenía, pues entonces me tienes que dar la opción como clienta de elegir si yo quiero que me mandes esos tres vestidos y me los mandes ya, o quiero esperarme para que me mandes todos cuando hayan repuesto el vestido que falta. Entonces, esto es lo que hay que hacer en general. Y aquí, bueno, la que no esté de acuerdo conmigo, que me lo ponga abajo en comentarios, pero bueno, yo creo que es de sentido común. Si yo hago una compra de cuatro productos y uno no lo tienes, tú tienes que avisar al cliente, porque primero ya no estás cumpliendo los plazos de entrega, y luego tienes que darle la opción al cliente de elegir, pues si quiere recibir esos tres productos que sí que tienes en este momento en stock, o si prefiere esperarse, porque le da igual, esperarse más tiempo, a que llegue el cuarto producto y mandarlo todo junto. Entonces, esto funciona así. Bueno, en este caso, yo le digo que entonces el vestido que faltaba, que había rotulado en stock, pues que no me lo mantén. Le digo, bueno, mándame los otros tres y ya está. Entonces ella me dice, no, pero seguramente mañana ya estará. Entonces, si te esperas un día más, te los mandamos todos juntos, tal. Digo, bueno, digo, mira, vamos a hacer una cosa. si sabes seguro que mañana va a estar el vestido, me espero un día más y me mandas los cuatro vestidos. Y si no, esta tarde mándame los tres vestidos estos, porque ya era como que a lo largo del día iba a saber seguro si va a estar este vestido en stock mañana, ¿no? Bueno, al día siguiente. Entonces, pues le dije eso. Si no va a estar mañana, me los mandas los tres esta tarde urgente ya para Barcelona y si no, me espero un día más, pero me mandas los cuatro, ¿vale? Quedamos así. Bueno, esto era un lunes o martes, ¿vale? Pasa la semana, nadie me dice nada, yo alucinando, mando un email a finales de semana, el viernes, y le digo, bueno, y hablo con la web y digo, bueno, mira, pasa esto, me teníais que mandar esto, a mí nadie me ha mandado nada, ¿qué está pasando? Y entonces me dicen, no, ¿qué tal? Qué bueno, que es que ha habido un problema, pero ya está solucionado un problema que no me dan explicaciones tampoco. Y a todo esto yo tengo que volver a contactar con ellos. Sabéis que eso no lo veo bien, porque yo no tengo por qué estar persiguiendo a una marca para que me mande lo que he comprado. O sea, yo soy la clienta y tú me tienes que cuidar como clienta que soy, ¿sabéis? Bueno, pues nada, cogen y me dicen eso, me dicen, no, espérate, ¿qué tal? Que seguramente te llega mañana. Bueno, obviamente no me llegó. Pasamos a la siguiente semana, a esta semana ya, ¿vale? Hoy es martes, entonces este vídeo lo vais a ver, o sea, ahora lo estaréis viendo, pero pasó esto ayer, ¿vale? Digamos, lo estoy grabando como al momento. Entonces, ayer ya directamente, yo ya desesperada con el tema de los vestidos, busco cuál es el servicio de mensajería con el que trabaja Redondobrand. Entonces, contacto con ese servicio de mensajería directamente por mi cuenta, y averiguo que el pedido estaba partido en dos paquetes, y que un paquete lo tenían en la oficina de Barcelona. Y entonces le digo al chico de la oficina, si voy ahora a buscar el paquete, ¿me lo puedo llevar? Y me dice, sí, pues ya me veis a mí ayer, yéndome a buscar el paquete a la oficina, que es que eso no lo tengo por qué hacer, porque yo he pagado porque me lo manden a mi casa, pero como ya no me llegaba y estaba desesperada, me voy a buscar el paquete. Cojo la caja, la traigo a mi casa, y me encuentro que solo había un vestido. De cuatro que había pagado. Bueno, pues hay uno. Y entonces el vestido que me llegó, bueno, aparte que es un churro, que ahora os lo enseñaré, claro, entonces digo, es que me faltan tres vestidos, digo, es que esto no puede ser. Entonces hablo con el chico y me dice, bueno, pues cuando llegue la otra caja, yo te aviso. Digo, vale. Entonces esta mañana me llaman del servicio de mensajería y me dicen que ha llegado la otra caja. Y entonces me dicen, ¿qué quieres hacer? Digo, hombre, ¿me la puedes traer a mi casa? Y me dice, sí, pero entonces tardará más y no te puedo decir cuánto más. O sea, podían ser más días. Y digo, bueno, pues ya la voy a buscar yo otra vez. Entonces otra vez me movilizo, voy a buscar la caja y cuando la traigo a mi casa, ¿qué hay? Pues hay dos cajas, que además os voy a enseñar cómo han venido las cajas, porque han venido rotas, y encima hay dos vestidos. Con lo cual, he pagado cuatro vestidos, me han llegado tres, las cajas me han llegado rotas, y me ha llegado todo dos semanas después de que lo pedí, cuando me tenía que llegar a los dos días de la compra. O sea, alucinar. Es que estoy, estoy de un enfadado, que es que, no sé si se me nota, pero estoy, estoy muy indignada, porque me da la sensación que se han reído de mí. O sea, yo entiendo que, que Alexandra Pereira es una influencer, pues muy importante, es muy prestigiosa, mueve muchas masas, porque nada más tenéis que ver la que liaron en Madrid, el día que ella hizo la presentación de esta colección, que bueno, había una cola kilométrica, de seguidoras y demás, con lo cual, pues en ese sentido, genial. Y ya os digo que yo, si hubiera estado en Madrid, hubiera también estado en esa cola encantada de la vida. Pero, independientemente, de que tú cuentes con, con esta persona tan influyente, tú tienes que presentar una cosa en condiciones. Entonces, por eso os digo que yo dudo mucho que ella tenga nada que ver. Yo creo que ella, pobrecita, no estará enterada de lo que están haciendo aquí en España, porque ella además vive en Dubái y demás. Y, bueno, a mí me parece un cachondeo. Sinceramente, es reírse de la gente. Entonces, desde aquí, os quiero preguntar, a las que me estéis viendo y hayáis comprado la colección, alguna cosa, algún vestido, si también os ha pasado o soy la única desafortunada que ha tenido esta mala suerte, porque, de verdad, es que yo es que no doy crédito. O sea, dos semanas. Pido cuatro vestidos, me mandan tres. Encima que, me estuvieron como mareando y me decían, no, porque si te esperas, porque tal, porque el cake, porque te lo vamos a mandar. Bueno, si me haces esperarme, mándamelos todos. Pero, aquí lo que yo veo es que me han hecho esperarme dos semanas, diciéndome que me iban a mandar unos vestidos, luego me mandan menos vestidos, pero, sin embargo, este vestido que no me han mandado, bien que me lo han cobrado. Que el vestido vale, claro, os lo digo, 269 euros. O sea, me has cobrado 269 euros, pero no me has mandado el vestido. Y has estado haciéndome esperarme dos semanas a que me lleguen unos vestidos que encima, pues han llegado en unas condiciones deplorables que ahora os voy a enseñar. Vamos a empezar con las cajas, cómo me han llegado, porque las cajas son estas en cuestión y venían tal que así, mirad. Bueno, la caja absolutamente chafada, rota. ¿Veis cómo está todo? Bueno, que esto para mí, pues ya, que te presenten un vestido de 400 euros en esta caja. Hola. ¿Lo entendéis? Porque yo no. O sea, mirad, yo sin ir más lejos, yo hice la colección cápsula de los pantalones y la blusita, ¿os acordáis? Aquellas que comprasteis, recordaréis cómo os llegó todo. O sea, la caja, primero una caja, bueno, de súper buena calidad, imantada, súper bonita, el papel de seda precioso, tal, el packaging, bueno, estaba hasta perfumada por dentro, ya lo recordaréis todas. bueno, todo no le faltaba detalle y luego yo las cajas aparte las envolvía con papel de este, bueno, plástico de burbuja y luego otra caja más para que llegara bien porque la caja forma parte del proceso de compra, de la experiencia de compra, ¿sabéis? es muy importante el packaging y más hoy en día. Entonces, a mí que me llegue un vestido de 400 euros en una caja así, rota, chafada, es que no puede ser. Yo sinceramente, esto, yo lo veo inaceptable. Pero bueno, para inaceptables los vestidos que vais a ver ahora. Pues pasamos al primer vestido que este, os tengo que decir que era el que más me gustaba en la web y es como el que más me enamoró, que se llama Schiffer. A todo esto, me gustó mucho el detalle de los nombres de los vestidos porque son nombres de modelos de los 90, de las supermodelos de la época. Entonces, este es el Schiffer en honor a Claudia Schiffer. Hay un Kate que es en honor a Kate Moss. Hay uno que es Elena que es en honor a Elena Christensen, supongo. Bueno, pues hay estos nombres así que eso, ese detalle me gustó mucho. Pero ya os digo que luego, pues el resto no. Entonces, en este caso, el Schiffer. El Schiffer es este que viéndolo así se ve como súper espectacular. Esta es la zona del escote. La cintura y luego tiene pues toda la falda de vuelo con tul. Vale. Tú lo ves en la web, pero luego te llega y toda esta zona, esto es crep con punto elástico. Los tirantes, mirad, son elásticos, o sea, que lleva licra y está súper mal confeccionado que ahora les voy a enseñar los detalles. Entonces, punto número uno. Un vestido de estas características no puede ser de licra. O sea, aquí el señor Redondo Brand, yo no sé qué estaba haciendo o qué estaba pensando, pero un vestido de licra, 400 euros, licra, no, vamos a invertir un poquito en la calidad de los materiales, eso es lo primero. Entonces, ponle un crepe en condiciones, no sé, un sáten en condiciones, pero esto, licra, es que bueno, es que cuando yo lo saqué de la caja y esto hizo así, ¿veis qué bota? Que no sé si lo veis, pero es que es alucinante, mirad, es que es muy fuerte. Un vestido que rebota, es que no puede ser. Entonces, me lo voy a probar para que veáis, que qué pasa, que como toda esta zona es de licra y es tirante espagueti y esto pesa, pues esto cede mucho y el tirante me queda, pues bueno, el escote me queda por aquí. Entonces, bueno, es un despropósito absoluto y luego también os quiero enseñar los acabados, ah, bueno, todo esto, ¿veis aquí una cosa azul? Me ha llegado como con pelusas azules, o sea, es que no me lo puedo creer, o sea, a ti no te puede llegar un vestido con pelusas, de vete a saber dónde, de qué, bueno, es que no. Muy mal, o sea, estoy muy descontenta. Luego os digo, el chiflón este, regular, muy regular, la tela no es una súper calidad y toda esta zona, que esto es crep, esto es crep, pues que es absolutamente, bueno, a ver, sintético, el crep es sintético, pero quiero decir, es mala calidad, o sea, es que ya os digo, que en Zara tienen cosas de mejor calidad, o sea, me ha parecido muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que de hecho vamos a ver de qué está hecho esto, aquí pone, 90% algodón, 10% poliamida, y el forro, 100% poliamida, tul poliéster, bueno, pues, pues todo es, pues es lo sintético, el algodón no sé, esto se supone que es algodón, me gustaría saber qué tipo de algodón es esto, bueno, ya os digo, muy descontenta, y ahora me lo voy a probar, y vais a ver, pues como me queda, que me da mucha rabia, porque es que, o sea, me gustaba tanto en la web, pero tanto, es que lo veía, bueno, no sé, así como, de actriz de Hollywood, de los años 50, de esa época dorada, del cine, romántico, elegante, bueno, pero no, así que nada, me lo voy a probar, vale, la primera en la frente, o sea, acabo de entrar en el vestido, y acabo de descubrir, que la cremallera, está descosida, va en serio, es que no me lo puedo creer, o sea, me va al corazón a mil, es que estoy, es que no me lo creo, ¿estáis viéndolo? Bueno, no me lo he probado, o sea, es que acabo de entrar, entonces, ¿esto qué es? Que se lo probó alguien, que no estaba bien cosido, bueno, me lo voy a atar, a ver qué tal, pero ya empezamos mal, bueno, esto está siendo más difícil, de lo que parecía, porque claro, con esta cremallera rota, pues, es que no quiero subirlo más, porque es que yo creo, esto no sube, esto no sube más, tendría que ir así, a ver si tiene corchetito detrás, a ver, no, esto no sube, bueno, pues no sube, me gozo en un pozo, y los tirantes, como podéis ver, parece un poco, estilo Schiaparelli, ¿os acordáis del último desfile, que eran esos tirantes así imposibles? Pues bueno, esto queda así, como podéis ver, imposible, no hay por dónde pillarlo, ya os digo, bueno, tirantes elásticos, por detrás, no se cierra, porque la cremallera además, ha venido rota, de todos modos, aquí queda como muy mal, porque yo tengo una talla bastante estándar, ya sabéis que normalmente a mí la ropa, me queda bien a la primera, si es mi talla, y esto es que no hay por dónde pillarlo, entonces, cositas que no me gustan del vestido, bueno, el vestido aquí hace como, es como que se apoya en la cadera, y entonces aquí hace unas arrugas sospechosas, que independientemente de que esto estuviera, si esto estuviera cerrado, me las haría igual, no sé si lo podéis ver, pero no, pero no, y bueno, y los tirantes, todo, un desastre, un desastre, entonces esto, este es el vestido Schiffer, ay, qué pena, mira que tenía buena pinta, pero esto os digo, que esto, esto no lo salva ni mi modista, así que nada, vamos al siguiente, a ver, siguiente vestido, este es el Christie, y me lo he combinado así con el bolsito, este es el que se salva más de todo, eso os tengo que decir, pero bueno, voy a poner aquí, que me veáis bien, esto se ve así, pero no, o sea, para empezar, cositas que no me convencen, lo que es, el centro del vestido, está en un lado, o sea, está como, girado el patrón, no sé si se aprecia, pero está girado, tiene que estar aquí, entonces no, no encaja, con el centro de la espalda, entonces, y es que creo que está mal cortada la tela, porque en este lado sí me encaja, pero en este, se me va hacia adelante, veis, veis que queda como de lado, así que, bueno, pues, digo, hacer un pozo otra vez, es que no, es que no, es que no, pero bueno, en fin, cositas que no me gustan del vestido, a ver, el cuello, no me gusta, está demasiado desestructurado, no tiene mucho sentido, o sea, yo creo que esto tendría que quedar más, como más así, y no que se vaya para un lado, porque queda muy raro, luego lo que es la espalda, a todo esto es muy difícil de atar, me he visto y me he deseado, y lo que son las tiras, de aquí de la espalda, no quedan tampoco simétricas, hay una que vence más que la otra, se va para otro lado, y sí que es cierto que la espalda, o sea, lo que es el escote de la espalda, me gusta, pero como podéis ver, queda, que no, veis, este queda como más cerradito, y este, y este no, y os digo que yo soy bastante simétrica, entonces no es una cosa de que yo, esté descompensada, es que el vestido, está mal cortado, y luego lo que es, voy a dejar el bolso, ya me había hecho ya mi look así, pero no, en fin, lo que es la cintura, o sea, yo entiendo los drapeados, laterales y tal, pero este drapeado, está demasiado bajo, la cintura está muy baja, o sea, nadie tiene un torso así, y yo tengo el torso bastante alargado, para mi estatura y tal, yo tengo un torso alargado, esto no puede ser, o sea, esto tendría que estar, aquí, esto tiene que salir de aquí, del hueso de la cadera, este drapeado, no puede salir, aquí a media pierna, es que no tiene sentido, ¿sabéis? o sea, es una cosa que no, no, o sea, esto tendría que estar, aquí, como os digo, tendría que ir así, ¿veis? lo vais a ver mejor, entonces aquí, tiene sentido, el drapeado, la abertura, pero aquí no, porque nadie tiene la cintura aquí, en las caderas, tiene que ir aquí, entonces, no, y ya os digo, además, la costura esta, se va para el lado, ¿veis? y se va hacia adelante, esta queda recta, pero esta no, ¿qué hacemos? desastre, estoy decepcionada, y me da pena, porque os digo, que tenía muchas expectativas, con la colección, y llevaba tiempo, que tenía la alarma, en el móvil, y todo puesta, pero no, y ahora os voy a enseñar el otro, que ya, apaga y vámonos, que el último, que me ha llegado, es este, que primero os lo quiero mostrar así, porque hay detalles, que si no, si me lo pongo, no vais a poder ver, entonces, cositas, decepción máxima, bueno, primero, tú lo abres, de la caja esa, que os he enseñado, rota, y en ese te viene así, de arrugado, que es, un despropósito, porque esto no tiene por qué, estar así de arrugado, no es así, el concepto del vestido, y de hecho, si no, nada más, hace falta ver a Alexandra Pereira, cómo lo lleva ella, y no es así, a ti no te pueden mandar un vestido, así de arrugado, esto no hay por dónde pillarlo, pero bueno, es lo de menos, se puede planchar, pero, cositas que no están bien, pues por ejemplo, los tirantes, 1, 2, 3, respondo otra vez, los tirantes están mal cosidos, no sé si podéis ver, que hay como unos pliegues, en los tirantes, y esto es de que, la tela, no está, o sea, no es del mismo tamaño, en todo lo que es el tirante, y entonces, se arruga, y hace pliegues, entonces, bueno, pues, la primera en la frente, luego, este tiene un poco de punto elástico, pero no tiene tanto como el Schiffer, el Schiffer era aún peor, pero bueno, ya os digo que, también, esto no es, o sea, es crepe, pero es un crepe, que no, así malillo, luego, lo que es, esta tela, que esto es chiflón, se supone, pero bueno, esto es, súper sintético, y se ve una tela, que bueno, es que parece la capa, de los reyes magos, o sea, parece tela, de traje de carnaval, entonces, es que no, es que, os juro que me sabe súper mal, lo que estoy diciendo, porque sé que, que está siendo un vídeo demoledor, pero es que tenía muchas expectativas, y es que esto, es que no sé cómo se atreven, es que de hecho, espérate, que voy a mirar, ¿cuánto vale este vestido? 389 euros, ¿hola? ¿tela de carnaval? ¿de verdad? es que no puede ser, pero bueno, que eso no es todo, es que, ahora, fijaos en los detalles, los acabados, que es lo que me parece fuerte, un vestido de 400 euros, está lleno de hilos, ¿los veis los hilos? mirad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en solo este trocito, ¿veis los hilos? está todo el remate, de la costura, todo lleno de hilos, es que no quiero tirar, porque no lo quiero estropear más, pero, ¿los veis? es que, bueno, 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 en fin, me lo voy a probar, y ya pues, acabamos de, de ver cómo me queda el vestido, que ya os digo, que me queda horroroso, pero bueno, vale, primeras impresiones, la cremallera va súper dura, con lo cual no es buena, y luego, la etiqueta de dentro, así toda desfilada, sin rematar, es que, o sea, no doy crédito, os lo juro que es que no doy crédito, pero bueno, vamos a ponernos esto, a ver qué tal, vale, no me lo puedo subir, esto está siendo un desastre, vale, ahora, bueno, a ver, bueno, os tengo que decir, que creo que es el que menos mal, me queda de todos, aunque tampoco me queda muy bien, pero, este tiene como lo que es el talle así más bajo, no tiene que quedar de cintura, con lo cual, es normal que quede aquí en las caderas, a pesar de ello, me queda así como muy anchón, y luego lo que os digo, el material es bastante regular, y después, no sé si podéis apreciar, pero, esta parte que es el forro, se sale para afuera, eso tendría que quedar, como así, a ver si lo puedo poner, eso tendría que quedar así, sin embargo, si tú te lo pones, esto se sale hacia afuera, porque no está bien acabado, ya todo esto, el forro, bueno, el material, deja bastante que desear, luego, la parte de abajo, os lo enseño aquí, como podéis ver, es asimétrico, tiene lados más largos, más cortos, a mí personalmente, no me gusta, que quede así asimétrico, creo que hubiera quedado, mucho más bonito, cortado así, al bies totalmente redondo, porque, estas formas así, pues, creo que no le hacen justicia al vestido, y no favorecen, además, lo que os digo, está muy arrugado, y entonces, como además, no está bien acabado, no queda bien, o sea, la gracia de este tipo de vestidos así, es que esto quede montado, y quede como así, elevado, ¿sabéis? Tiene que quedar así, no sé si me explico, sin embargo, este, como no está bien montado, cae, entonces, no tiene gracia ninguna, ¿veis? es una capa de los reyes, puesta encima, es que no tiene, sin embargo, si esto lo hubieran montado bien, quedaría así, ¿veis? y quedaría mucho más gracioso, y aparte, bueno, el forro y todo, es que no, pero bueno, por detrás queda así, y nada, y este sería el vestido, entonces, bueno, este también, me combina, con el bolsito, así, dorado, pero como os digo, pues no, es que esto queda muy mal, pues nada, este era el último vestido, era el vestido Elena, y sí que es cierto, que es el que menos me desagrada de todos, pero aún así, tampoco me gusta, ya os digo que bueno, el forro, tal, como está montada la falda, el material, no es un vestido de 400 euros, la verdad, lo siento, pero no, no lo vale, y nada, luego faltaría que me hubiera llegado el Kate, que era un vestido rosa, que tenía muy buena pinta, que era así como más entallado, midi, con un detalle así en negro, con lacito y tal, bueno, monísimo, pero no me ha llegado, aunque sí que me lo han cobrado, como os digo, así que nada, este sería mi try and hold, de los vestidos de la colección, de Alexandra Pereira por Redondo Brand, que ya os digo, que para mí ha sido una absoluta decepción, me sabe muy mal decir esto, porque, tenía muchas expectativas con esta colección, tenía muchas ganas de comprarme los vestidos, y bueno, y no me lo esperaba, sinceramente, ha sido un jarro de guafilla para mí, porque, no sé, tiene tan buen nombre la firma, todas las influencers de Madrid llevan sus vestidos, tal, y luego me llega esto, pues, no me lo esperaba, entonces, en mi opinión, y sinceramente, creo que punto número uno, los materiales no son de buena calidad, las telas no son de buena calidad, la confección es fatal, o sea, es que no hay por dónde pillarlo, lo que son patrones, confección, acabados, incluso limpieza, porque habéis visto que, por ejemplo, el vestido, el chífer este, el negro, me ha llegado con trozos de una tela, como una pelusa azul, o sea, que no sé, aparte me ha llegado la cremarillera rota, que de hecho os la voy a enseñar ahora, que quizás la veis mejor, mirad cómo ha llegado, totalmente descosido, o sea, es que es muy fuerte, y bueno, los tirantes elásticos, nada, que un desastre. Y como colofón, pues, el servicio al cliente, que en mi opinión, ha sido deplorable, me han atendido fatal, me han tenido dos semanas esperando, no han sido claros, no han sido transparentes, me han engañado, porque me estaban diciendo, no, te lo vamos a traer mañana, no, te traemos los cuatro vestidos, tal, y luego no me han traído los cuatro vestidos, pero sí me los han cobrado todos, luego se han retrasado, he tenido que ir yo a buscar las cosas al servicio de mensajería, porque no me lo entregaban, bueno, que estoy muy descontenta, que me sabe muy mal, que voy a devolverlo todo, porque obviamente, no me lo voy a quedar, porque, primero que no lo vale, por calidades, por confección, y luego, pues, por el trato recibido, por parte de la firma, que creo que no me han atendido nada bien, así que nada, esta es mi review, de los vestidos, y me sabe fatal, porque es lo que os digo, yo creo que Alexandra Pereira no debe tener ni idea de que los vestidos son de estas calidades y que lo están haciendo así de mal, y esto del servicio de atención al cliente, lo de las entregas, yo creo que ella no debe saber nada, porque yo siempre la he visto, que es súper perfeccionista, súper profesional, atenta en todo, de hecho, no sé si os acordaréis, pero bueno, yo la sigo hace muchísimos años, y ella hizo una línea de ropa, una colección, que se llamaba Lovely Peppa Collection, y yo he comprado cosas de ella, que de hecho tengo por aquí, que os lo demuestro, mirad, que tengo, mirad, esta blusita, por ejemplo, es Lovely Peppa Collection, os lo voy a enseñar, ¿veis? Que yo era fan de verdad, mirad, también por aquí tengo, creo que tenía una falda, a ver si la encuentro, mirad, esta falda, también era de ella, donde pone la marca, mirad, Lovely Peppa, con lo cual, yo le compré cosas, y esta era una firma que creó ella, y estaba súper bien todo, o sea, me llegó impecable, me llegó en tiempo, me llegó genial, y de hecho hace ya varios años que lo tengo todo, y bueno, ni un pero, nada que decir, o sea que muy contenta con ello, sin embargo, ahora esta colaboración con esta firma, que se supone que es alta costura, y te mandan esto, así que, pues nada chicas, me parece que voy a dejar el vídeo aquí ya, y os invito a que me dejéis abajo en comentarios, qué opináis sobre esto, si habéis comprado vestidos de la colección, si os han salido bien o no, o si os ha pasado como a mí, porque yo la verdad es que estoy muy decepcionada, así que ponedme abajo vuestras opiniones, o si habéis ido a la tienda, y os habéis probado los vestidos, si os han gustado o no, las que estéis por Madrid, y así pues, vemos un poquito qué es lo que ha sucedido, si soy yo la única de toda España a la que le ha pasado esto, o hay más casos, o bueno, qué es lo que ha sucedido, así que nada, espero en vuestros comentarios, que me deis vuestra opinión, que me digáis, qué opináis en general, pues de la colección, si os gusta, si no, qué opináis de las calidades, si vosotras creéis también, que la pobre Alexandra Pereira, no sabe nada de todo esto, y está siendo pues, parte de la marca, que están haciendo estas cosas, pues por esta falta de gestión, no sé, dadme la opinión, me lo ponéis aquí abajo, porque creo que este vídeo pues, va a dar de qué hablar, y podemos comentar bastante todo el tema, porque más que nada, opinar sobre el tema, de lo que es la atención al cliente, por parte de la firma, porque yo creo que no lo han sabido, gestionar bien, y en mi opinión, siempre hay que dar la cara, y si por ejemplo, tienes una ruatura de stock, tienes que avisar al cliente, y ofrecerle una opción, siempre tienes que tener un plan B, y no puedes abandonar al cliente, y que se busque la vida, en plan, bueno, búscate la vida encontrando el pedido, búscate la vida yéndolo a buscar, búscate la vida para localizarlo, y bueno, y ahora veremos a ver, cuando vaya a devolver esto, qué va a pasar con el otro vestido, que no me han mandado, y se supone que sí, así que bueno, ya os contaré, en fin, nada, que voy a dejar el vídeo aquí ya, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, dadme un like enorme, os recuerdo que si no estáis suscrito, os podéis suscribir, que me podéis seguir en Instagram, y nada, que nos vemos el próximo día, con otro vídeo, chao.